hola bienvenidos de nuevo a razón pública al aire este espacio audiovisual desarrollo lo que es la revista digital razón pública lleva 15 años ya de circulación y hoy queremos hablar de la cultura de lo que podríamos llamar la deuda interna del gobierno de gustavo petro nos acompañan 12 personas que se dedican por completo a este escenario y es catalina ceballos ella es antropóloga de la universidad de los andes especialista en consecución de recursos de la universidad jorge tadeo losano directora de estrategia de desarrollo y emprendimiento del ministerio de cultura subgerente de radio de rtbc es decir ex jefe mía y gerente de tv andina canal 13 es consultora en medios de comunicación proyectos culturales y política pública y marla castellanos es gestora cultural y comunicativa de la universidad nacional hago énfasis aquí ya les voy a decir por qué tiene experiencia en gerencia administrativa producción de eventos implementación de políticas públicas sociales con énfasis en juventud y cultura ciudadana es creadora de la brújula cultural un proyecto que busca fortalecer las redes de trabajo culturales mediante la formación prestación de servicios de asesoría y consultaría en gestión cultural y artística para posibilitar la dinamización del ecosistema cultural pues trabajan ambas en un escenario y yo les voy a preguntar si es posible si está resultando factible y viable y cómo trabajar en este momento en un escenario como el de la cultura catalina bueno pues un saludo a ti darío llamarla y a todas las personas que nos ven a través de razón pública pues yo diría que la cultura justamente el sector cultural ha sido un sector que históricamente ha sido excluido de muchas de las dinámicas tradicionales del mercado de la posible sostenibilidad en los mercados eh de tal manera que me parece que incluso la cultura representativa mucho de esa de esa resistencia y que no importa mucho el gobierno eh estoy en este momento por ejemplo en librería casa tomada no importa el presidente que esté los lugares las los centros de cultura los pensadores de la cultura se mantienen eh lo mismo podría decirte las cantadoras de alabaos no dejan de cantar sin importar cual sea el gobierno que esté de turno creo que precisamente lo que es admirable y lo que a mí me apasiona del sector cultural es que si bien es un sector que depende plenamente de la política pública y de y y y de lo público entendiendo digamos como las definiciones que se dan de los derechos culturales eh se sostiene nosotros no podemos dejar de pensar en un marimbero o en un caitero o en los teatros alternativos en en diferentes partes de las regiones de Colombia que no importa quién esté en el gobierno se mantienen ahora si me preguntas a mí pues uno trabajaría con una mayor tranquilidad si supiera que hubiera alineación intelectual eh conceptual eh donde uno de pronto se sintiera representado realmente por quien se denominaría al líder del sector en el ministerio pero creería que la respuesta correcta es de cualquier forma es tan difícil que de cualquier forma se han sostenido a lo largo de los años pues Marla es gestora cultural de la universidad nacional y hacía énfasis en la presentación porque ella me lo ha recordado esta es una profesión si es una profesión de la que se obtiene un título en en una universidad como la nacional sin embargo infortunadamente no siempre se ve así y mucho menos desde el sector público como debía independientemente de esa circunstancia particular Marla en este momento hacer gestión cultural está resultando difícil con esta incertidumbre presente ahí coincido con lo que venía hablando Catalina y es hay un tema de que la cultura no para no importa el gobierno no importa la temporalidad no importa digamos la disposición que se tenga socialmente continúa diariamente frente a las posibilidades que no la reduce las habilidades que tienen los cultores es cada vez más difícil yo creo que hay un rezago adicional para el nuevo gobierno y en este momento es que viene con toda la oleada de la pandemia creo que en y hablándolo anteriormente con con más personas decíamos fuimos los primeros en cerrar y somos los y fuimos los últimos en abrir y nos pegó una ola y una condición de pobreza literalmente hay un sector en este momento en que todos los actores del ecosistema cultural tienen una condición inviable para el desarrollo de sus habilidades sea bien porque la infraestructura cultural ahorita contiene unas deudas sea bien porque ahorita el artista ya no puede desarrollar digamos sus habilidades porque tuvo que parar en en ese momento y bueno el nuevo gobierno tiene y lo nombra ahorita catalina tiene una deuda en este momento de una promesa incumplida y es darle unas líneas de participación directas con el gobierno para escribir una estructura política una política pública viable para solventar pues las deudas históricas que se ha tenido con el sector una en recursos otra en espacios de participación y otros en planes de acción donde si se vea fortalecido el sector y no que caigamos digamos en el activismo el desarrollo solamente de actividades que favorecen unos u otros artistas o unos u otros gestores culturales hasta ahí si estamos ante una paradoja y es que la propuesta de gustavo petro se fundamentó bastante bien y se apoyó en los trabajadores de la cultura de distintas ramas de la cultura y hubo muchos discursos apoyos explícitos sin embargo son estas mismas personas las que ahora le están escribiendo y le están reclamando he mirado noticias que hablan de cartas de 800 personas 1500 firmas en total entre muchísimas cartas que se han enviado una solicitud de reunión una una cantidad de peticiones y de reclamos válidas aquí qué es lo que lo que está pasando catalina pues tenemos la lo que hemos contabilizado quienes estamos trabajando en esto alrededor de unas 7 mil firmas de personas del sector tanto de los territorios como desde bogotá y de las principales ciudades es decir son 7 mil firmas que reúnen líderes culturales líderes sociales gestores artistas creadores agentes pensadores investigadores académicos 7 mil firmas de personas que de alguna manera u otra lamentan no sentirse representados y también se acogen a la invitación que hizo el presidente gustavo petro durante campaña cuando dijo que estaba con un sector cultural artístico creativo deliberativo y participativo de tal manera que lo deliberativo y participativo se está viendo precisamente en estos días cuando los gestores deciden tomar la iniciativa de volver a iniciar una conversación que sea de manera enfática yo creo que poner sobre la mesa cuáles son las las debilidades que se ven en el liderazgo del ministerio siendo por supuesto una de ellas muy evidente para todo el mundo sin necesariamente hacer parte del sector y es tener en itinerancia un ministro y nueve cargos dentro del ministerio lo cual significa cuál es el diálogo cuál es la interlocución real que está existiendo con el líder del sector cuando ni siquiera se tiene la claridad de que es una persona que está allí en propiedad entonces lo que está pasando es que el sector que es un sector que por supuesto viene de la de digamos del de un pensamiento y de la intelectualidad pues es un sector que se está manifestando desde ese mismo espacio y está haciendo el debate que se le permite tener precisamente por el de por el sector al que pertenecemos como tú darío fernando pues la producción de contenidos los creadores los emprendedores culturales y artísticos pues parten de un debate siempre porque partimos de unos diagnósticos partimos de partimos de la capacidad de argumentación y estamos apelando a eso yo creo yo creo que eso es un poco el diagnóstico de lo que hay en este momento en el ambiente desde hace ya un par de semanas y marla que además ha trabajado y está trabajando en este momento acompañando al partido comunes es un me lo decía de una manera muy directa cuando estábamos conversando previamente a esta grabación cómo se sienten hay una hay un tema y con los canales de comunicación yo creo que han sido rotos completamente por parte del ministerio de cultura en el en ámbitos culturales en ámbitos de participación ciudadana no se tiene claro y digamos ahí yo le veo un gran avance por ejemplo en el ministerio del trabajo un gran avance en las tics y es que los ministerios dieron unas rutas claras de participación para los sectores para incidir en las políticas que hoy el gobierno tiene en salud en trabajo y bueno unas que sé que se están adelantando en tecnología y comunicaciones no obstante para el sector cultural por la falta de cabeza en el ámbito del ministro de su equipo de trabajo que no dudo que sea idóneo pero aún no ha dado las herramientas claras para responderle a un sector que se movilizó para que quedara electo el presidente y aquí me incluyo en que hice parte digamos de ese proceso y hice parte desde varios sectores diferentes como profesional como una cultura que le trabaja la paz encaminando digamos esas rutas de diálogo de alfabetización sobre su plan de gobierno y pues quedó en el aire ese vamos a trabajar en la cultura de paz y sigue quedando digamos una deuda a una respuesta clara y es bueno y cómo lo vamos a hacer porque somos múltiples tenemos diferentes perspectivas dentro del ecosistema hay quienes quieren ser famosos y está bien hay quienes quieren trabajar con las comunidades está bien hay quienes quieren dedicarse a la investigación al periodismo cultural a las a un tema político cultural que es necesario evidente y otras personas tantas que sencillamente tienen unas sensibilidades hacia las artes y la cultura y podrían estar avanzando desde otras especialidades o desde el otro desde otros puntos o sectores pero esos canales están rotos sin que decir de la deuda propia que tiene el ministerio de cultura desde que nació de que siempre ha sido una rueda suelta y no se comunica con otros ministerios y eso es más perturbador porque estamos hablando de un plan de gobierno que dice vamos a trabajar en la cultura de paz transversaliente después de eso después de haber apoyado de haber cooperado y haber creído de fraude no creo que podría decir otra cosa citar la frase que me dijo el actual gobierno no se utilizó bueno ya la cité sí no yo sí me siento ligeramente utilizada y le doy también creo que catalina está catalina sí yo yo quisiera decir algo yo escribí una columna en cambio la primera columna cuando salí del ministerio que decía no es oposición es desilusión es una enorme desilusión y es como una pero realmente lo que me quería referir darío es a propósito de marla y no sabía que trabajaba en comunes y quería decir algo que me parece muy importante hay un proyecto que se llama cultura de paz la cultura de paz no es requiere de una mirada de la cultura más allá de las expresiones artísticas las requiere de una mirada en torno a cuál es el patrimonio que tenemos como ciudadanos de un país que ha sido violento que ha sido racista que ha sido homofóbico que ha sido ha atravesado todas las violencias que existen en contra de las mujeres de los campesinos de las comunidades indígenas de las comunidades negras afro palenquera entonces me parece que por ejemplo a propósito pues de esa desilusión a la que nos estamos refiriendo sería muy interesante saber qué se está haciendo en el ministerio de cultura precisamente para trabajar la cultura de paz porque quién más con más autoridad de conocimiento en la institucionalidad de conocimiento como sector que por ejemplo una comisión de la verdad demostró que a través del baile y del canto las comunidades podían poder volver a pensar en una convivencia y una reconciliación y quién más que un proyecto político escrito durante campaña un plan de gobierno que hablaba de esto porque no está el ministerio de cultura liderando el proyecto de cultura de paz entonces creo que la desilusión viene porque creo que muchas de las personas que trabajamos en esto relacionamos muy rápidamente particularmente cuando se hizo oposición a las políticas del gobierno de iván duque con la economía naranja era por qué no se ha implementado los acuerdos de la habana y esa era una de las grandes razones por las cuales salimos a marchar por qué no se están implementando los acuerdos de la habana con la ilusión de que se implementaran y fíjense que hoy en día más allá de la cultura ha sido una de las grandes preguntas que ustedes que se están haciendo yo sigo confiando en el presidente gustavo petro como un gran pensador un gran estadista y siempre digo él sabe lo que está haciendo pero por eso también siempre digo que es como una es mi relación más tóxicas con el presidente petro porque lo amo odio si hay una cosa y que que nombra catalina y también bueno lo digo desde la experiencia yo llevo dos años trabajando con los firmantes y con el espacio y eso no lo hablamos previamente pero es increíble que digamos ese espacio medio a mí o sea comunes como partido me da a mí la posibilidad de desarrollarme como profesional en algo que yo dije le quiero apostar a esto y que venía haciendo y pues con otro proceso hermoso que se llama el festival de cantautoras por la paz que es aplicar la cultura en el marco de la paz y de repente me encuentro con el nuevo gobierno y es como una pared y digo esto no debería ser así cuando la apuesta social política programática está dada para que hablemos todos los sectores y ahí sí caigo también en los amores y odios que he nombrado así es bueno hablamos de de una paz total y aquí es que la cultura nos demostró que podíamos sostener el proceso de paz firmado en la habana que lo podíamos mantener que podíamos hacer un montón de pedagogía fueran firmantes artistas antropólogos sociólogos todos sostuvimos esto desde la cultura para que llegara ahorita y nos sentáramos ahora sí puestos todas todos quienes fueron involucrados en este conflicto armado y con estas conflictividades que colombia posee y tiene y que requiere sanar y cito una parte del del informe de la cef y es estamos en un abismo psicológico como sociedad y que más que la cultura como un ejercicio que da la empatía de conocer al otro y ponerse en los zapatos del otro a partir de la danza del baile de la narración oral y un montón de herramientas adicionales que dan las artes entonces después vamos a ver desde desde la oposición incluso con algún tono de burla se dice mire todos los que hablaron en favor de gustavo petro y ahora le están reclamando y están hablando entonces ustedes también de esta decepción era que incluso se puede decir había una propuesta más clara más concreta en el gobierno de iván duque estábamos cuando hablamos de economía naranja había un proyecto cultural más más concreto que opina catalina yo lamento decirlo mucho porque creo que si alguien lideró y estuvo en la oposición de la economía naranja fui yo y debo decir que al menos había una agenda y había una agenda clara no estábamos de acuerdo con ella yo que entré a trabajar en el ministerio vi lo lo ancho lo profundo y lo largo de la economía no solamente es una ley de la cual se derivaron nueve normas y reglamentos que se ejecutaron con miles de millones de recursos pero por supuesto era una agenda que le daba primacía a lo comercial y olvidaba procesos relacionados con la memoria procesos relacionados con el patrimonio y ahí era donde estaba la gran crítica pero había una agenda darío había una agenda clara había un proyecto y una estrategia y yo creo que el error de que eso esté pasando en la inteneridad es decir una ministra que entra y plantea cuatro ejes estratégicos importantes y sustanciales como lo es el de cultura de paz como es memoria para el arte y la vida como es la relación de colombia en el planeta y en el mundo como lo hizo la maestra patricia arisa con esta nueva y teneridad y con el liderazgo del ministro encargado jorge zorro de alguna manera si bien eso siguió no se ha visto cómo ha seguido y cuál es el aporte que está haciendo al sector si marla bueno quiero empezar con una cosa y es por lo menos aquí podemos hacer control político de lo que está haciendo el gobierno actual yo con eso quedo un poco satisfecha siento que en años anteriores y como llevo media vida en esto me he encontrado con ejercicios de control político bastante débiles encuentro un sector que por lo menos está haciendo o se está movilizando un poco más organizado que años anteriores y no quedamos con eso que estaba sucediendo con iván duque y es ni siquiera para que nos quejamos sigamos con con nosotros con nuestro cuento porque es que él no nos va a escuchar y con iván duque si bien tenía una agenda y economía naranja en el marco pues de todo este tema de la mercantilización del de la cultura y de las artes y el show business tuvo unos grandes desaciertos el desarrollo de indicadores las plataformas de indicadores culturales se cayeron y se terminaron de caer realmente en este gobierno santos tampoco lo hizo bien no vamos a hablar acá maravillas de ese proceso creo que la última vez que se hicieron unos indicadores serios unas políticas serias fue por allá en el 2010 que eso fue una ruta seis años pero actualmente el proceso requiere que saquemos unos nuevos indicadores de cultura y no veo ni pies ni cabeza de lo que dejó el plan decenal de cultura de iván duque que está en lógica de mercado pero que pues tampoco tiene unas medidas de impacto con el territorio y que pues desafortunadamente zorro si no estoy mal en estos días estuvo terminando de procesar el plan decenal de cultura y pues eso está mal hecho entonces yo pues si le vi unos avances muy interesantes en el show business en la agenda de economía naranja y por eso nos se está sosteniendo un una parte del ecosistema actualmente caso exitoso sin miedo a equivocarme está el caso san felipe acá en bogotá con todo este tema del circuito naranja y bueno el distrito naranja dire pero pues no sé sigo 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 digamos pensándome que nadie se ha cogido en serio la cultura pues seguimos en el activismo ha comenzado una fuerte lluvia y se nos va a sentir un poco en el en el sonido aquí de quienes estamos cerca de algún techo entonces voy a tener que cerrar con algo para que muchos de las personas que no están necesariamente relacionadas con el día a día de la cultura lo entiendan y se está es este contraste que hay vamos entre el auge del entretenimiento del show business del que hablaba mar la obra cuando hay todos los días conciertos en los que va mucha gente con llenos totales pagando costosísimas boletas por aquí ya está pasando todo el mundo como se pisa dentro de el espectáculo se podría decir pero al mismo tiempo me decía y lo dice marla en su artículo de razón pública el sector de la mitad el largo camino por recorrer en 2023 la cultura está en unos niveles de pobreza y de autorización inmensos cómo se puede explicar ese contraste catalina pues a ver yo creo que el entretenimiento y las industrias culturales y creativas hacen parte del ecosistema no no y entiendo perfectamente el planteamiento que hace marla y también tengo una visión crítica de esa situación pero no los excluía del ecosistema del gran ecosistema cultural lo que yo creo es que hay que pensar cómo regular algunos de esos procesos para que esos recursos por ejemplo qué pasa con el culet y para quién son los ingresos de esos pagos de impuestos esa es una de las cosas que se tendría que hacer cómo están avanzando las relaciones con un saico que ha sido tan cuestionado qué está pasando con el pago a los artistas nacionales frente a los artistas internacionales es decir yo lo que creo es que si bien hay una precariedad producto de ello y que hay otros que no tienen esas mismas oportunidades ni privilegios creo que lo que se abren son unas preguntas para regular aquellas que quedan en el aire producto pero tampoco pensaría en en que éstas dejarán de existir porque eso quiere decir que entonces las plataformas digitales los grandes promotores lo las grandes editoriales no dejarían de existir dejarían de existir o entraríamos en una controversia con ellos hay una industria por ejemplo la industria de la música independiente alternativa la música las libreros los libreros y editores independientes frente a las grandes editoriales pues tienen una relación directa y bien puede ser un diálogo permanente o se puede pensar por ejemplo como en un bomba estéreo que empieza de una manera independiente y hoy está firmado por una gran disquera como lo es sony antes tocaba en bares nocturnos del bajo mundo y hoy en día está girando en los grandes festivales pero ese no puede ser el foco de atención creo que la economía naranja nos llevó a ese poco de atención lo que yo creo es que mientras que eso está pasando tenemos que regularlo tenemos que ver claramente cómo es la sostenibilidad y la economía de esas industrias frente a las economías populares de unas cantadoras de alabados de unos muralistas de unos artesanos de los hip hoperos de los teatros alternativos y que todos puedan convivir y que ellos a su vez puedan tener una vida digna y vida digna no es simplemente pagar agua luz y teléfonos una vida digna es poder vivir de su arte de su gestión de su creación pero preferiría que pudiéramos entender todo como un gran ecosistema cultural en donde las industrias culturales y creativas pues también tienen un rol en el mundo globalizado por lo menos así es marla y también su opinión sobre este contraste si se puede ver así y cómo esa pobreza esa cooperización se puede sentir más en los territorios que si definitivamente ya están desconectados en este momento del ministerio de cultura pues hay varias cosas primero pues si el movistar arena no se va a llenar gratis y no se va a llenar un día si pongo a una una cantadora no hay hay que hacer una formación de públicos y yo en eso sí digamos estoy muy de acuerdo de lo que venía trabajando la economía naranja y que nos da miedo admitir y es que somos o sea la sociedad colombiana como sociedad estamos analfabetizados sobre qué hace un artista que hace un técnico que hace un ingeniero de sonido que hace y hay profesiones y oficios muy importantes en todo el sector y lo primero que veo ahí es que nosotros entendemos que rosalía va a tener un equipo de 500 personas detrás de su concierto pero cuando yo le digo lo mismo frente a una sala de conciertos no me la creen y es como pues es que un espacio y eso lo trataba de escribir la vez pasada en otro artículo un espacio brinda mínimo para 200 personas un show y da 10 trabajos directos y unos 50 indirectos que van sumándose entre el tema de del consumo el tema del parqueadero y hay una relación hay grandísima económica que no se entiende y que desafortunadamente la población colombiana no comprende y tampoco le hemos dado las herramientas para que entienda pues cómo se hace esto entonces primero hay un tema de valoración social que baja los estándares y subestima el artista o las artes y la cultura que se hace en el país eso por un lado por el otro pues tenemos un tema y es pues la valoración misma y que es producto también hasta de una fractura ahorita con la pandemia y una fractura tecnológica de y pues una fractura también hasta social y es este tema de la alta cultura el la cultura pop lo tradicional lo comercial lo alternativo y como que siempre se está peleando sobre qué es mejor que cuando ahí estoy muy de acuerdo y es todas hacen parte de lo que hace que todos vivamos de hacer arte de hacer cultura y de tener un trabajo digno o sea quien decida ser tramoyista que gane por ser tramoyista sea de un teatro de sala por allá en manizales o sea de una sala de conciertos o de un teatro acá muy grande como el colón el tema es que a todos se le pague dignamente por su conocimiento sus habilidades frente a su arte en el espacio que ocupe y que no estemos en una guerra de que viene un buen management internacional que sabe cuánto cuesta su equipo de trabajo negocia con el movistar arena y pues obviamente la boleta cuesta quinientos mil pesos no cuesta más porque necesita pagarle a eso pero vaya una a decirle lo mismo oiga necesito que cada uno me pague yo le tengo unas cifras a la boletería para cumplir un rango de 10 de un equipo de 10 personas con aforo de 200 y son más o menos 45 mil a 65 mil pesos para haya un pago como digna uno dice una boleta de eso y la gente se sorprende del común no y pues eso es imagínate también en los pueblos donde solamente hay una sala solamente hay un café y donde hay músicos excepcionales porque pues hay una cantidad de artistas excepcionales en territorio bueno pues voy a recoger algo que me decía marla también y es que por lo menos somos nombrados y en este momento estas 7 mil personas que han firmado cartas estas mismas y muchos que no que no han alcanzado a firmar muchas de estas personas que ayudaron a elegir un proyecto político que se hicieron sentir y que usaron toda su influencia para promover ese proyecto político y los que no también se están haciendo sentir nuevamente para decir aquí estamos y ponerse en también en la primera línea de la de la agenda nacional y eso es algo que es un momento que creo que hay que valorar mucho y que hay que aprovechar y ojalá pues tengamos las respuestas que entre esta desilusión y esperanza pues la esperanza gane o no catalina pues yo soy escéptica pero en este caso dado que este oficio esta disciplina me ha exigido tener pasión permanente voy a tener esperanza sabes amor odiar y seré ser escéptica con esperanza así es muchas gracias gracias catalina saludos a la librería casa tomada por la invitación y un gusto haber conocido a marla y a ti por volverte a ver así sea así virtualmente muchas gracias muchas gracias y marla también muchas gracias por habernos acompañado muchos éxitos en este durísimo trabajo de gestión cultural y muchísimas gracias a todos gracias dando lo ahora por ahí no olviden suscribirse a este canal de youtube de razón pública y a seguirnos viendo y escuchando y leyendo también la revista digital información pública hasta pronto